En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de lengua de la SPAU de Murcia de septiembre de 2010, tanto de la opción A como de la opción B. En esta convocatoria, ya lejana, el enunciado de los ejercicios de sintaxis era muy diferente al que se empezó a utilizar desde el año 2011 y que aún permanece. En 2010 se pedía sin más especificaciones la descripción sintáctica de una oración, lo cual implicaba analizarla y explicar su estructura, así como las diversas funciones que la integraban, algo más complejo que la exigencia actual, además de que las oraciones tenían más de dos cláusulas. Así que lo que aquí haremos será analizar la oración, enunciar su estructura y señalar las funciones sintácticas de los diversos grupos, para seguir un esquema de trabajo similar al exigido en la actualidad. Empecemos con la opción A. Se pide la descripción sintáctica de la siguiente oración. Los amigos de verdad son aquellos con los que nos encontramos cómodos, no juzgados, los que nos quieren con nuestros defectos incorporados. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. Señalamos los verbos, son, encontramos y quieren, que funcionan como núcleos del predicado. E identificamos los nexos, los que y los que, que son relativos, así que tenemos dos oraciones subordinadas de relativos semilibres, la primera con antecedente expreso y la segunda sin antecedente expreso. El sujeto de la oración principal es el grupo nominal los amigos de verdad, con un complemento del nombre, de verdad, que incide sobre amigos. Como el verbo es copulativo, además de un sujeto debe tener un atributo. ¿Quiénes son los amigos de verdad? En este caso la respuesta es doble. Los amigos de verdad son aquellos con los que nos encontramos cómodos, no juzgados, y los amigos de verdad son los que nos quieren con nuestros defectos incorporados. Es decir, hay dos atributos que están coordinados sin nexos, esto es, yuxtapuestos. En el atributo, aquellos con los que nos encontramos cómodos, no juzgados, el núcleo es el pronombre aquellos, y la subordinada de relativo funciona como un modificador nominal del antecedente aquellos. El verbo encontrarse, pronominal, por lo que el pronombre nos es un reflexivo, es semicopulativo, luego tiene un atributo que responde a la pregunta como ¿cómo nos encontramos cómodos, no juzgados? Y aunque no juzgados lo podríamos analizar de otra manera en un sentido más estricto, vamos a dejarlo así para este nivel de estudio. Por su lado, el grupo preposicional con los que puede interpretarse como un complemento circunstancial de compañía, con quienes nos encontramos cómodos, con aquellos. En la segunda subordinada de relativo, que funciona como atributo, se identifica al sujeto los que, si los sustituimos por otro pronombre, lo vemos. Algunos nos quieren, ellos nos quieren. El pronombre nos tiene que ser complemento directo, pues se puede sustituir por los si cambiamos la referencia. Nos quieren a nosotros, los quieren a ellos. Por último, el grupo preposicional con nuestros defectos incorporados funciona como un complemento circunstancial de modo ¿cómo nos quieren? Así, con nuestros defectos incorporados. Una vez analizada la oración, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, la forma de escribirla puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por tres oraciones. Una principal, con el verbo son, una subordinada de relativo semilibre, con antecedente expreso, especificativa, con el verbo encontramos, y otra subordinada de relativo semilibre, sin antecedente expreso, en función de atributo, con el verbo quiere. Esta última subordinada tiene una relación de coordinación yuxtapuesta con el grupo nominal anterior. En cuanto a las funciones sintácticas, teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho, podemos enunciarlas en los siguientes términos. Los amigos, sujeto. De verdad, complemento del nombre. Son, núcleo del predicado. Aquellos, núcleo del atributo. Con los que, complemento circunstancial de compañía. Nos, reflexivo. Encontramos, núcleo del predicado. Cómodos, núcleo del atributo. No, modificador adjetival. Juzgados, núcleo del atributo. Los que, sujeto. Nos, complemento directo. Quieren, núcleo del predicado. Y, con nuestros defectos incorporados, complemento circunstancial de modo. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la descripción sintáctica de la oración La dieta mediterránea, rica en frutas y verduras, se ha convertido en la meta a lograr tras años en los que se había desterrado. Como dijimos, es aconsejable hacer el análisis en el folio de borrador. Redondeamos los verbos. Ha convertido y había desterrado, que funcionan como núcleos del predicado. Y recuadramos el nexo. Los que. De forma que visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Tenemos una oración principal y en ella se inserta una subordinada de relativo semilibre especificativa con antecedente expreso, que funciona como un modificador nominal del sustantivo años. En la oración principal, el sujeto es la dieta mediterránea, rica en frutas y verduras. Pues responde a la pregunta que y concuerda con el verbo. La dieta se ha convertido, las dietas se han convertido. Dentro del sujeto tenemos el núcleo, el sustantivo dieta, y dos modificadores nominales, el adjetivo mediterránea y el adjetivo rica, el cual tiene un complemento del adjetivo, en frutas y verduras, un grupo preposicional que incide sobre él y complementa su significación. Por su parte, el pronombre se es un reflexivo del verbo pronominal convertirse. Si al verbo le preguntamos en qué, la respuesta es en la meta lograr. El verbo convertirse necesita de un sujeto, algo o alguien que se convierta en algo, luego ese en algo, es el complemento de régimen, dentro del cual se identifica un complemento del nombre. El grupo preposicional, tras años en los que se había desterrado, es un complemento circunstancial de tiempo y en él se inserta la subordinada de relativo, con un sujeto omitido, un grupo preposicional, en los que, en que funciona como complemento circunstancial de tiempo, el se tiene que ser una marca de pasiva refleja, pues si transformamos el verbo a pasiva, el sujeto omitido, ella, referido a la dieta, sigue siendo sujeto. La dieta había sido desterrada, las dietas habían sido desterradas. Además, si comprobamos las demás opciones, vemos que no puede ser ni complemento directo ni indirecto, ni es un nativo ético, ni el verbo es pronominal, ni por supuesto puede ser una marca de impersonalidad. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, podemos redactar en los siguientes términos. Oración compuesta, formada por dos oraciones, una principal con el verbo a convertido y una subordinada de relativo con antecedente expreso o especificativa con el verbo había desterrado. En cuanto a las funciones sintácticas, teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho, las podemos enunciar en los siguientes términos. La dieta, sujeto. Mediterránea, modificador nominal. Rica, modificador nominal. En frutas y verduras, complemento del adjetivo. Se ha convertido, núcleo del predicado. En la meta, complemento de régimen. A lograr, complemento del nombre. Tras años, complemento circunstancial de tiempo. En los que, complemento circunstancial de tiempo. Se, marca de pasiva refleja. Había desterrado, núcleo del predicado. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de septiembre de 2010. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria y, segundo, aplicar de forma sistemática o ordenada el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.